La especialización en gerencia de mercadeo estratégico de la institución universitaria Salazar Herrera busca fortalecer los valores de los estudiantes en el saber, el hacer y el ser, que le den destrezas para generar estrategias de mercadeo, liderar proyectos de mercadeo y potencializar las empresas en el ámbito nacional e internacional. El especialista de gerencia de mercadeo estratégico de la IUS estará en capacidad de liderar proyectos de investigación en el ámbito de los mercados, solucionar problemas relacionados con el mercadeo y crear estrategias que le aporten valor a las instituciones en las cuales labora. La orientación del programa y los contenidos curriculares están basados en Un enfoque teórico-metodológico que aporte elementos esenciales en la gerencia de mercadeo estratégico. Un enfoque basado en problemas. Esto quiere decir que el estudiante se puede acercar rápidamente a la solución de estos en sus entornos reales. Conviértete en un especialista en gerencia de mercadeo estratégico. Estudia con nosotros. 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 Estudia con nosotros.